La guerra puede terminar en una semana. Esto lo dijo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, señalando que debido a toda la ayuda que Occidente o los países occidentales o los propios Estados Unidos le están dando a Ucrania, eso es lo que hace que se alargue en el tiempo. Pero si eso concluyera, la guerra terminaría en una semana. Estos comentarios fueron quizás la articulación más clara de Putin hasta la fecha sobre su estrategia en Ucrania. Cuenta con que la alianza occidental que respalda a Ucrania se fracturará mientras dure la guerra de desgaste, es decir, que la guerra se alargue en el tiempo, textualmente. En general, la economía ucraniana no puede existir sin apoyo interno, no es lo que dijo. Una vez que detengas esto, todo terminará en una semana. Se acaba. Lo mismo se aplica al sistema de defensa. Imaginen que los suministros se detengan mañana. Solo tendrá una semana de vida cuando se acaben las municiones. Y además, los acontecimientos de los últimos días para alarma de los partidarios de Ucrania sugieren que el plan de Putin puede estar ganando algo de fuerza. ¡Suscríbete al canal!